Mira tu víncula, te voy a decir La hija única aquí soy yo ¡Yo tengo que hacer algo! ¿Para qué somos? ¡Yo tengo que hacer algo! ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¡Dios mío! ¿Qué es eso? No me hagas mi cabeza la de rovina Limpiando, esto es esa vaina Que la única mentira me necesita eso soy yo, viste ¡Mami! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate diciendo mentira! ¡Ya está mentirosa! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Mami, yo no tengo ninguna palabra que decir Lo único que ella es la peor es mi madre Mami, acá se acerca mi cumpleaños Sí, mi amor, yo sé Pero ya tú sabes, si tú quieres que yo te lo celebre Tú sabes que tienes que hacer oficio Porque la cosa hay que ganársela Sí, mami Ya tú sabes, todo lo que yo te mande tienes que hacerlo Sí, mami Ok, pues mira, como tú vas a hacer todo lo que yo te mande Hay que ir a fregar, mi amor Ponte a fregar Ok, mami Sí, vete Y tú Bien Bien Vete a bajar el patio, linda Dime O sea, ni está fregando Ponte tú a bajar el patio, tienen que ayudarme Está bien Porque bastante le gusta despedir Claro, aquí todo hay que ganárselo en esta casa Bueno, de ahora en adelante voy a hacer todos mis oficios para que Manu al fin me haga mi fiesta de cumpleaños No tiene O sea, muchacha, mira Yo te doblé que tengo que ser la única, la preferida de la casa Y viene ella a arruinarme todo Yo soy la primera y la única hija, la que tienen que hacer toda la fiesta y la que la tienen que complacer en todo Yo estaba feliz allá adentro, pero muriéndome de un pique Uf 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 Déjame ver si Oceani fregó Porque como ella quiere fiesta Ella tiene que hacer todo lo que yo le mando Porque últimamente esta muchacha Mira, todo lo que le mando lo hace al revés No, pero esto no puede ser Pero esto no puede ser ¡Oceani! Dígame, mami, dígame, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa, Oceani? Mira ¿Qué pasó? Yo te mandé a ti a fregar ¿Qué pasó? Pero, mami, te lo juro, mami, yo lo fregué Quiere decir que yo estoy mintiendo, Oceani Pero mira toda la loza que está en el fregadero, Oceani Dime, explícame Pero no, mami, mira, mami Que no, mami, ¿qué? Que no, mami, ¿qué, Oceani? Dime, es mentira que está la loza sucia, Oceani Pero, mami, yo lo fregué Mira, Oceani, tú voy a decir una cosa Ese cumpleaños que tú tanto quieres, mi amor Lo dudo que yo te lo celebre, mi amor Porque si tú no mereces lo que yo te mando Usted no merece nada Así que ponte a fregar mejor Y que cuando yo regrese Esté toda la loza limpia Para que no tenga un problema tú y yo Sí, mami Sí, mami Mi amor Mi vida Dime, mi amor ¿Cómo están ahí las niñas? Hola, Ana Las niñas están allá arriba, mi amor, viendo televisión ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, todo bien Tú sabes Esta muchachita, ¿cómo son? Tú sabes Que muchas no quieren hacer nada Mi amor no me quieren ayudar en nada Pero No tienes que decirle Tienes que poner a salvo Para que estén aprendiendo No, porque claro que sí, mi amor Ay, ya sé Mira, yo pasé un pique hoy con Oceani ¿Cómo así? Tú no sabes que yo la mandé a que fregara Y ella no fregó Y me dijo a mí Que sí que ya había fregado Y toda la loza sucia, ya sé Pero bueno Esta muchachita Tendré que hablar con ella Sí, sí Oye, sí, habla con ella Porque yo no quiero que mi niña se me dañe De verdad Que te estoy diciendo mentiras Porque si ella no fregó Ella lo que tiene que decir No, mami Se me olvidó O lo que sea Pero no decime mentiras Ya sé Y ella quiere la fiesta Tú sabes Que ella cumpleaños Y ella quiere su fiesta Pero si su comportamiento sigue así Lamentándolo mucho Pero no te preocupes Tranquila Yo voy a hablar con ella A ver qué es lo que pasa con ella Sí, mi amor Habla con ella Karen es muy diferente Porque Karen hace todo lo que yo le mando Mi amor Y mira, no es que yo lo estoy apoyando a Karen Porque Oceani también es mi hija Pero si vamos a obediencia Karen de verdad hace todo lo que yo le mando No, yo te entiendo Yo te entiendo Claro Claro Si ella es una niña bastante obediente Y siempre está atenta Y siempre cumple Con todos sus quehaceres Y sus oficios Claro, mi amor Tiene que ver si es tu agrado Pero yo no te preocupes Yo voy a hablar con Oceani Sí, habla con Oceani, mi amor De verdad que sí Oceani Pasa, papá Hola, mi amor Hola, papá ¿Cómo tú estás, mi niña? Bien ¿Qué es lo que está pasando con tu mami? Y lo que hacer de la casa Ella me dijo que te mandó a fregar Y que tú no lo hiciste Y que sobre todo eso también le hablaste mentira ¿Qué está pasando, mi niña? No, papi Yo lo hice Lo juro Pero ¿Cómo así que tú lo hiciste? Y entonces ¿Qué pasó? Como que Si tú lo hiciste ¿Por qué entonces tu madre dice que no? No me mientas, mi amor No, papi No, papi No te miento Yo lo hice Lo que pasa es que para mi mamá Yo no hago nada bien No lo sé Bueno Está bien Yo creo en ti Mira que A la verdad estoy Trabajando bien duro Porque quiero celebrarte tu cumpleaños Sabes que es la primera vez Que te lo vamos a celebrar Pero sabes que tienes que ganártelo Sabes que tienes que portarte bien Papi Pero lo que pasa es que tú sabes Que yo hago todos mis oficios Soy una niña obediente Hago mis tareas Y todo lo que hago Mi madre lo encuentra mal Bueno Entonces en ese caso Yo tendré que hablar con Margarita Para que te preste más atención Y Le dé más seguimiento Cuando tú estás haciendo algo Porque a la verdad Si tú Yo siempre veo que Tú siempre estás atenta Y siempre estás pendiente también Tendré que hablar con Margarita entonces Porque Es la situación que hay que cambiar Sí, papá Ahora sí Y no te preocupes Tu cumpleaños Pero vamos a celebrar Si tú estás tocando bien No me defraudes Que voy a meter a la mano La candela por ti ¿Oíste? Está bien Así que hay que leer Por Oceani me la va a pagar a mí Porque yo soy la única A mí es que me pueden hacer Este cumpleaños Ella me la va a pagar a mí No, mi Prétame tu teléfono ¿Para qué Oceani? Dime Para ver una decoración En Pinterest Para mi cumpleaños Mira Mira Oceani Tú me tienes cansada Con lo del cumpleaños Y tú no cumples Ninguna de las tareas Que yo te dejo a ti Si te digo Oceani No friegas Si te digo Oceani A esto Tú no lo haces Te digo Ando Barre Tampoco lo haces ¡Karen! Dígame Eh, Karen mi amor Eh, por favor Yo creo que tú friegas ¿Oíste? ¿Ahora? Ahora es Linda, sí, ahora Y tú linda Vete a acotejar a la habitación Ok Que me imagino Que te levantaste Y no acotejaste la cama ¿O me equivoco Oceani? Ah, pues vaya Vaya Y después que usted haga eso Entonces yo le preto mi teléfono Para que vea La decoración que usted quiere Para su cumpleaños A ver si se lo gana ¿Vaya? Sí No, no, no Esta muchacha tiene entre 6 y 6 Ese cumpleaños Ya me habla de cumpleaños No Pero no hace lo que tiene que hacer Bueno, déjame arreglarme la habitación Bueno, déjame arreglarme la habitación Bueno, me dice que yo no hago nada Y yo hago todos mis oficios Bueno, ya me voy Ya termine Claro, ella es de todo Para la fiesta Ella es fácil Yo soy la hija única Creo que yo soy la que tengo que comer todo Mira que ridícula lo que te voy a decir La hija única aquí soy yo No me hagas que me caer Toda la heroína Limpiando Y toda esa vaina Que la única que tiene a ver Esa cita soy yo ¿Viste? ¡Mami! ¡Cállate! 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 No me hagas mandarte la cabeza Y a ver ¡Cállate! ¡Mami! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Yo quiero que tú apretas! ¡Yo quiero que tú apretas! ¡Mami! ¡Oceani! No, pero... Yo estoy pegando algo mismo Con esta muchacha ¡Oceani! ¡Oceani! Pero... Ella va a tener fiesta, sí Una fiesta de pela Que yo le voy a dar a doña Ociani Porque hay que decirle así La mando yo a que acoteje la cama Y mira, no hace nada Mira, está la almohada en el piso, no, pero Mami, mami, Karen me dio el venido Ay, Karen me dio, mami Tenía que darte maduro Dime, Ociani, ¿qué pasó aquí? Si yo te mandé a que tú acomodaras la cama Pero mami, yo la arreglé también Ay, sí, mira Mira, mira Ociani, a mi favor Dejate diciendo mentira Que hasta mentirosa tú te has puesto ¡Cállese la boca! ¿Qué es lo que te dio? Soy yo la que te voy a dar una pela Y mira, te voy a decir una cosa Si tú me sales hoy de la habitación Te voy a dar una pela Pero mami, Karen me dio Ningún mami Y por qué te me vas a acotejar la cama aquí Y a quitarme todos los regueros Mi mamá siempre le crió a Karen Y a mí no Buena Saludos ¿A dónde está la bella de huelito? ¿Cómo está mi niña? Bien, abuelita Ay, suelta está hermosa ¿Dónde? Mi amor Y tú, mi niña Bien, aquí Y esta cumpleañera Ya la abuela trajo algo adelantado Bueno, mami ¿Qué pasó? Le regalo, tú debiste traérselo a Karen No a Oceani Pero Karen no cumple año Ahora, Margarita Toma mi abuesito Gracias, abuelita Mi amor Mi amor, pero ella cumple año Sí, mami Pero Oceani No me quiero hacer nada aquí Y está muy malcriada No, eso ¿Verdad que no? ¿Te está portando bien? Sí, abuelita Muy bien, ¿verdad que sí? Margarita Ay, mami Por favor ¿Qué te pasa, Margarita? ¿Cómo es que me pasa, mamá? Que no debiste traer un regalo Debiste llamarme a mí primero Para preguntarme Si tú podías traer un regalo Oceani Porque Oceani Se está portando malísimo Ay, ¿cómo, Margarita? ¿Cómo que cómo? Son niños, son niños Mira, mami Yo la mando a fregar No frega Y me dice Esta mentira Dice que fregó Y cuando yo voy a ver No ha fregado a la niña La mandé ahorita A cotejar la habitación Pregúntame Margarita Y tú has chequeado bien Sí Porque cómo ella va A hablar una mente Mentira, sí, también Pero es que yo lo veo Con mis propios ojos Que no hace las cosas Pero entonces Habla con ella La cama, le encontré un nido Las almohadas en el piso Y yo, pero Oceani Si yo te mandé a ti A cotejar la habitación ¿Por qué no lo hiciste? Yo lo hice, mami Y se pasa a llorar, entonces Bueno, entonces Ahí hay un detalle, Margarita Hay algo que tú tienes que investigar Habla con la niña Ay, mami Porque si ella está hablando Esa mentira Hay una situación grave Ay, mami Ya yo no sé qué hacer Mira, hablé con Yacé Yacé Hablo con la niña Pero como quiera Y ella quiere una fiesta Pero yo lo dudo Que yo le haga fiesta Bueno, Margarita Ponle eso como Mami, ya yo hablé con ella Y ni siquiera sé Sigue peor Yo pensaba que hoy Por lo menos Ella me iba a hacer casa Y iba a acomodar Con el ultimato Dile si quieres la fiesta Entonces cambia tu actitud Y tú le traes un regalo, mami Para empeorar la situación Ahora que son niñas, mi amor Y hay que traerle su regalito Que cumpleaños Pero vamos, vamos a tomar un cafecito Mi hija Mami, mami Vamos, vamos Deja, guardes ese bulto ahí Y déjalo ahí Vamos a tomar un café Yo no sé por qué todo lo que yo hago Mi mamá nunca me cree Oceani ¿Qué te pasa, abuelita? ¿Qué te pasa, mi amor? No, nada ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué tú estás llorando, mi amor? Nada, abuelita ¿Cómo que nada? Cuéntale a tu abuelita Dime Abuelita, lo que pasa es Que si mi mamá me manda Hacer algunos oficios Yo lo hago Pero Karen lo destruye, abuelita ¿Pero por qué Karen hace eso, mi amor? No lo hacía, abuelita Yo voy a hablar con tu mamá Porque ustedes son hermanos Y tienen que tratarse bien Sí, abuelita Hablé con mi mamá Ahorita me jalo el cabello ¿Karen te jalo el cabello? Sí, abuelita ¿Ella te va a dar? Sí, mucho ¿Pero por qué ella hace eso contigo, mi amor? Pero no lo sé, abuelita No lo sé Y tú se lo dijiste a tu mami ¿Y tú se le contaste a tu mamá? Sí, pero ella no me cree, abuelita No te preocupes, mi amor No quiero que tú llores Porque ya tu cumpleaños se acerca Yo voy a hablar con tu mamá Y Karen Karen va a recibir un castigo Porque ustedes son hermanas Y ella tiene que tratarte bien Tiene que cuidarte Tú eres una mamá pequeña Tiene que quererte Tú tienes que hablar con tu mamá Tú debiste hablar con tu mamá Sí, abuelita Pero ella no me cree Pero no te preocupes Que tu abuelita está aquí Y tu abuelita va a hablar con tu mamá Y Karen Karen se la va a ver conmigo Porque ella no tiene que maltratarte Sí, abuelita Ya, mi amor No quiero que llores más Ay, bienvenida Vengan, siéntense Ay, pero qué bueno Que ustedes llegaron Porque así me ayudan un poco Porque me dio Están tan atarriada Con este cumpleaños Merezo de organizar fiestas Ay, eso no me estresa Eso es lo más estresante Ay, de verdad que sí Pero le voy a buscar las cosas Para que me ayuden a soplar las veigas ¿Está bien? Ah, claro que sí Mi amor, te dejo con ellas A ver, entonces no vale Tiago vino a comer bizcocho Todo lo que yo hice No sirvió de nada Todo lo que hice No sirvió de nada Se lo van a celebrar Se lo van a celebrar Este cumpleaños no se puede dar Yo tengo que hacer algo ¿Para qué somos? Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Ya vas a ver, hermanita A la única que le puedan celebrar Cumpleaños 8 O hoy te vas a arrepentir De haber nacido Bueno, damos las gracias A todos los familiares y amigos Que se han dado cita En este maravilloso cumpleaños De mi hija Oceani Que tanto se lo merece Y se ha esforzado Y se ha esforzado, mi amor Para que juntos Para que prenda la vela Y le demos gracias A Dios, verdad Ay, mi amor Luchaste y luchaste Hasta que te celebramos Tu cumpleaños Si alguien desea Una buena Una niña humilde Y obediente Así que tu abuela Te ama mucho, mi amor Bueno, Karen ¿Tú tienes algunas palabras Para tu hermanita? No, yo no tengo Ninguna palabra que decir Lo único que ella es La peor hermana del mundo ¿Cómo? Pero, Karen Ay, disculpen Bueno, Gabi Yo sé que seguro Tú tienes unas palabras Para la niña Claro que sí Que el Señor te bendiga Grandemente Que te cuide Que te proteja Y sobre todo Que sigas siendo Una niña obediente Como lo que eres Gracias Año feliz Le deseamos a ti Cumpleaños O sea Mi Juro cumpla Feliz Una bollita ¡Ey! ¡Otra! ¡Ey! ¡Otra! ¡Ey! 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 Bueno, mi amor Es hora de partir El bizcocho ¡Ey! 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 Por aquí Así mismo Con fuerza ¡Ey! 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 Llegó el momento De tú poder disfrutar De tu bizcocho ¿Vamos? ¡Guau! ¡Qué rico se ve el pastel! ¡Vamos! ¡Que lo coma! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, qué bella! ¡Mami! ¡Mami! ¡Me siento mal! ¿Qué te pasa, mi amor? ¡Es verdad, mi amor? ¡Dios mío! ¡Llama! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Qué pasó! ¡Mami amor! ¡Ya sé! ¡Mi amor! ¡Llama a una ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡Mami! ¡Hija! ¡Mami! ¡Ay, hija! ¡Llama a una ambulancia! ¡Llama a una ambulancia! Daniela! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Llama a una ambulancia! ¡Ay, hija! ¿Qué es lo que leí? ¿De qué fue lo que leí? ¿Qué fue lo que leí? ¡Mamá! 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 ¡Yo soy la culpable! ¿De qué estás hablando Karen? ¡Yo tengo la culpa! ¡Fui yo que le hiciera sustancia! ¡Porque a mi cojo le cayera! ¡Porque yo quería ser la única hija! ¡Porque yo quería ser la única! Cuando tú la mandabas a fregar yo ensuciaba todo y hacía todo mal para que creas que era así ¡Y se suena en el baño! Y le di golpes y ahora me doy cuenta que cometí un error ¡Dios mío! Karen ¿Por qué hiciste todo eso? ¡Pero! ¡Mamá! 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 ¡Toma lo decía! ¡Ay Karen! ¡Por favor! ¡Me amó a una ambulancia! ¡No me amó a una ambulancia! ¡Pérdame! ¡Pérdame! ¡Pérdame por favor! ¡Pérdame! 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 ¡Qué tristeza esta situación! Una niña que tiene una hermana buena, obediente, se llena de envidia porque a ella le iban a celebrar su cumpleaños, pero a ella no. Se llenó de odio, se llenó de envidia y decía que ella era la única hija a la que tenían que darles regalos, celebrarles cumpleaños, la única que tenía que ser la preferida, la consentía de la casa. Y por esta razón, esta historia terminó de esta manera. Lamentablemente, esto se vive a diario, quizás en tu hogar, en cualquier parte del mundo, donde niños se llenan de envidia desde pequeños, porque tienen preferencias, algunos padres, algunos padres no tienen preferencias, pero su corazón, ese corazón que hay lleno de odio, lleno de rencor, lleno de maldad, se empodera de sus niños y actúan de esta forma. Si tienes tus hijos, préstale mucha atención, porque hay cosas que ellos hacen y quizás tú no te estás dando cuenta. Y es muy probable que ese niño que tú estás menospreciando ahora sea ese niño obediente. Quizás te están hablando mal de ese niño o de esa niña, y esa niña no está haciendo absolutamente nada mal. Simplemente, lo que hay es rumores por causa de envidias y de celos. Espero que esta reflexión pueda cambiar tu vida y te sirva de bendición para tus hijos. Y tu niño que me mira a través de este video, trata de ser obediente en todo lo que tu padre te envía a hacer, para que seas un joven de bien en el mañana. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!